El ambiente, Víctor Dillonel Guru con ustedes y estamos en la sección de los pronósticos, sí señor, para llevarte lo que se mueve en la cartelera, ver qué es lo mejor que hay y darte la recomendación de rigor. Decir que tenemos béisbol de Grandes Ligas, tenemos también fútbol de la NFL que ya está, termina en esta semana la pretemporada. WNBA es para mañana y vamos a ver, vamos a ver qué hay ahí a nivel de fútbol, balón, pie, para ver, aunque en eso los pronósticos, ustedes saben que siempre los fuertes son fuertes y los débiles son débiles. Vamos a quedarnos mejor en el gol de Grandes Ligas y fútbol de la NFL. Tengo entonces que agradecer a esta gente de FGOTA Puertas y Ventanas que están en el 829-928-5276 y Dr. Limpio y Dr. Grasa que están en el 829-930-1111. Vamos entonces a entrar en acción en el fútbol de la NFL, se juega hoy a partir de las 3 de la tarde. Recuerden que es pretemporada, tenemos para el día de hoy, sábado 27 de agosto del 2022. Tengo lo siguiente, a las 3 de la tarde, los Jaguars tienen un enfrentamiento contra los Atlanta Falcon. Los Jaguars tienen 0-3 mientras que los Falcon tienen 1-1. Y decir que en ese partido, el equipo de los Falcon están dando 6 medios de gabela a 34.5 tantos. Está tan mal el equipo de los Jaguars en esta pretemporada, quizás hay equipos que le pasan eso. Les cuesta hacer los ajustes primero en pretemporada, pero después que arranca la temporada, pues cambian y se transforman. De todas maneras, me gusta Atlanta Falcon para ganar en su casa. Y bueno, ellos tienen también la ventaja de que tienen un mejor récord que los Jaguars de Jackson. Tengo entonces que a las 6 de la tarde, E.A. Rams, los Rams, aterrizan en Cincinnati, con los Cincinnati Bengals. Ahí tengo el equipo de Cincinnati dando 2.5 de gabela, 37 tantos. Es un modo compacto en que entre los dos equipos deben hacer al menos 18 tantos aproximadamente. Estamos promediando 3 tostados por un lado y 2 por otro más o menos. De todas maneras, los Bengals, que son un equipo que mejoró mucho en las últimas dos temporadas, tienen 0 y 2 de primera temporada y los Rams tienen 1 y 1. Yo creo que es un matchup que puede parecer un poco parejo. Me voy, me voy con... Bueno, los Rams son los actuales campeones. Y los Bengals están mal. O sea, que yo pienso que hay que darle el crédito a los Rams a ganar hoy en casa ajena. A las 7 de la noche, Washington, el equipo de Washington, juega contra Baltimore Ravens. Baltimore dando 5 a favor a 39 puntos en su casa. Me gusta Baltimore, que tiene el recorredor de 2 y 0, a ganarle a un Washington que tiene 0 y 2. A las 7 de la noche, los Chicago Bears se enfrentan a Cleveland Browns. Cleveland está dando 3 de gabela en su cancha a 39 tantos. También me gustan los Browns a ganar en su casa. Siguiendo con los Juegos del Fútbol de la NFL, en la jornada de hoy sábado, 27 de agosto, los Philadelphia Eagles se enfrentan a los Miami Dolphins. Tengo los Dolphins dando 2 y medio de gabela a 37 puntos. Ambos equipos tienen 1 y 1 en los Juegos que han realizado en esta pretemporada. Y decir entonces que en este caso me gustan los Dolphins a ganar en su casa. Tengo entonces que a las 7 de la noche también, Arizona Cardinals, se enfrenta a Tennessee Titans. Los Titans están dando 3 de gabela a 34 puntos 5 en su casa. Ambos también tienen una victoria y una derrota. Y vamos a darle la ventaja a los Titans que juegan en su cancha. Tengo entonces a las 7 y 30, Tampa Bay Buccaneers y el equipo de Tom Brady, que tiene 0 y 2, 0 victoria a 2 derrotas. Se van a enfrentar a unos Colts de Indianápolis que también tienen 0 y 2, pero van a ganar en su cancha. Me gusta Indiana que está dando 4 de gabela a 41.5, pero yo entiendo que estos equipos deben quedarse a menos. Me gusta Indiana, Juego y a menos en ese partido. A las 9 de la noche, Minnesota Vikings, que tiene 0 y 2 en los partidos que ha celebrado en pre-temporada, se enfrenta a los potros de Denver y decir que Denver tiene 1 y 1 de récord. Está dando 2 y medio de gabela a 35.5 tantos. Me gusta Denver a ganar a Juego y a Más. Denver a Juego y a Más en ese partido ante los Vikings. Me voy y entonces ya dije que WNBA hoy está también de receso. Mañana es que se juega. Béisbol de las grandes ligas. En el béisbol de las grandes ligas, deciden que a las 3 y 7, Los Angelinos con Joey Otani derecho se enfrenta a Toronto y Alex Manoa derecho. Tengo a Toronto dando 15 de gabela a 7 carreras. Otani que ha tenido... Déjame ver, macho. A ver cómo están las cosas. Otani tiene 10 victorias, 8 derrotas. 2.83 de efectividad, 1.10 el win y dura en el montículo cerca de 5 entradas y 2 tercios. Manoa, 2.66, mucho mejor récord. Tiene 2 victorias más y 2 derrotas menos. O sea, que tiene un diferencial de 4 juegos mejor que ha podido ganar. ¿Verdad? Y tengo ahí el tema de que... De efectividad de Manoa es 2.66, 1.04 su win. Y dura en el montículo alrededor de 6, promedio en el montículo 6.1 entradas. Me gusta, me gusta Toronto que juegue en su casa, en el Roger Setre. Y me voy con Toronto a ganar ese partido. Tengo que a las 4.10 tampa con Jeffrey Spring, surdo, se enfrenta a Boston y a Rich Hill, surdo también. Tengo a estar pagando 13 de Gabela, 8 carreras y media. Yo me voy con Boston a ganar en el día de hoy. 6.5, los Piratas con Tyler B.D. Derecho, se enfrenta a los Phillies y a Kyle Gibson derecho. Tengo a Phillies, dado 27 y medio de Gabela, 9 carreras y media. Me gusta a los Phillies a ganar. A las 6.10, los Dodgers con Dustin May derecho. Se enfrentan a los Manning, que lleva el dominicano Sandy Alcántara, que es derecho. Tengo a los Doyen dando 20 y medio de Gabela a 6 carreras y media. Un juego que se proyecta a menos vueltas. Pero ya sea que los Doyen le den a Sandy Alcántara. Perdón, o Sandy Alcántara y su equipo de los Manning le den a los Doyen 6 carreras y media. Es una cosita. O sea que me gustan los Manning a ganar a juego y a más en el día de hoy. 7 y 5 Cincinnati con Luis César derecho. Se enfrenta a Washington y a Paolo Espino derecho. Tengo a Washington dado 13.14 de Gabela, 8 carreras. Me gusta ver el matchup aquí para tener una idea. César tiene 3 y 2 y Paolo Espino tiene 0 y 5. 5.67 la efectividad de César y 4.31 la de Paolo Espino. 1.49 el Moodle de César, 1.31 el de Espino. César solamente promede en el motículo una entrada y Paolo Espino 2.2. Yo creo que hoy vamos a darle el voto de la suerte a Paolo Espino y entendiendo que Washington le puede ganar a Cincinnati allá en la casa de Washington. Tengo que a las 7 y 5 Eduardo Rodríguez, zurdo, se enfrenta a Texas y a Dallas Cowker, zurdo. Texas dando 12 de Gabela, 7 carreras y media. Me voy con Texas y Dallas Cowker a ganar ese encuentro. Tengo entonces que a las 7 y 10 Arizona con Merrill Cali, derecho se enfrentan a los media blancas de Chicago que llevan a Davis Mainstream, Martin, derecho también. Los media blancas dando 10 de Gabela a 8 carreras. Ese juego parece parejo, pero los media blancas tienen un mejor arsenal para ganarlo. Me voy con los media blancas a ganar ese juego. 7 y 10 Colorado con Kyle Freeland, zurdo. Se enfrentan a los Mets que llevan a David Peterson, zurdo también. Los metros dando 27 y medio de Gabela, 8 carreras y media. Y me gustan los Mets a ganar a juego y a más. 7 y 10 San Diego con Yu Darvish, derecho. Se enfrenta a Kansas que tiene a Daniel Lynn, zurdo. Tengo a San Diego dando 23 de Gabela, 8 carreras y media. Y si todo se da como se espera, Yu Darvish y San Diego deben ganar ese juego al equipo de los Reales de Kansas City. Los cachorros con Louis Miley, zurdo. Se enfrentan a Milwaukee que llevan a Brandon Woodruff, derecho. Tengo a Milwaukee dando 20 de Gabela a 8 carreras. Así que vamos a ver cómo le damos forma a eso. Pero me gusta Milwaukee, definitivamente, y a más carreras. 7 y 10 de la noche, Baltimore en Houston. Dean Kramer, derecho frente a Jose Bustini, derecho también. Houston dando 18 de Gabela, 8 carreras. Me gusta Houston a juego y a más. 7 y 15 San Francisco con Alex Cobb. Se enfrenta a Minnesota y a Sony Gray, derecho. Tengo a Minnesota dando 14 de Gabela, 7 carreras y media. Me doy con los millizos. A las 7 y 15 los bravos de Atlanta, Charlie Morton, derecho. Visitan a los cardenales de San Luis y a Jordan Montgomery. Los bravos dando 12 de Gabela, 7 carreras y media. Pero hoy, allá en su casa, los cardenales de San Luis que juegan en el Busch Stadium van a ganar en el día de hoy. Dígale que sí. Tengo a las 9 y 7 los Yankees con Domingo Germán. El dominicano se enfrenta a Oakland y a Adam Moyer, que es derecho. Derecho frente a derecho. Los Yankees dando 24 de Gabela, 8 carreras. Yo pienso que hoy Domingo Germán le van a conectar y Oakland debe ganar ese partido. Finalmente a las 10 y 10, Cleveland visita Seattle, Zach Plisak, derecho, frente a Luis Castillo, derecho. A Seattle le está dando 18 de Gabela a 7 carreras. Así que decir que me gusta Seattle así que ganando en su casa. Señores, yo soy Víctor de Mujer Burú. Tenemos Fórmula 1, los Red Bulls se pusieron 1 o 2 en las prácticas de hoy sábado. Con Sainz de tercero ahí en Ferrari. Vamos a ver qué va a pasar en la carrera de mañana en Bélgica, en GP de Bélgica. Mientras tanto, decirte que te conectes a mis redes, que me busques como Víctor Liloné, como Bélgica, como Bélgica o como el Gurú Sport R. De donde tengo contenido full y exclusivo, solo de deportes. No hay más nada que hablar. Te espero en el próximo bloque. Pórtate bien y ponte donde el capitán te vea. Te me cuidas. Un abrazo fuerte. Desde Quisqueya la Bella. Para todo el mundo, el gurú contigo. The gurú, the gurú. El gurú, el gurú, el gurú bueno. Ya lo sabes. Bye, bye. Bye.